A ver, yo personalmente obviamente sí creo que en la agenda del ciudadano la economía es la principal preocupación junto con la inseguridad y obviamente el gobierno de Macri está tomando medidas drásticas en virtud de la economía heredada con ciertos déficits bastante notorios y me parece que obviamente el cambio en la economía estamos pasando por una etapa de transición y esperamos que este segundo semestre y el año que viene obviamente la economía mejore, pero es una situación difícil. Yo soy consignatario mayorista, entonces lo nuestro es muy relativo y tiene mucho que ver con las estaciones, el factor climático, pero lo que sí hemos notado nosotros en los últimos meses es una caída en el consumo. Caída en el consumo, eso es lo que... Nosotros como trabajamos todo lo que es fruta, verduras y hortalizas, vos tenés que en el mercado regional de La Plata ingresa mucho lo que es el cinturón verde. El cinturón verde de La Plata es, si no el más, uno de los más importantes de la República. Entonces estás a 10 minutos de todo eso, pero lo que pasa que te vuelvo a reiterar con el tema del factor climático, eso es preponderante y los precios se manejan al compás de la oferta y la demanda. Si estuviera haciendo las cosas bien, no estaría marcando la agenda de la economía. Así que ese es el problema, la economía marca la agenda cuando las cosas no van bien. Se está produciendo un ajuste, digamos, y hasta ahora aparentemente el gobierno corre atrás de los hechos y entonces eso le genera mucha turbulencia, mucha caída de imagen y el blanqueo aparentemente vendría a saldar eso, pero es al revés. Hasta que la gente que tiene plata afuera y adentro no declarada, no esté convencida de que Macri tiene agarradas las riendas del gobierno y del país, no va a declarar la plata. La política económica la rige el gobierno nacional, el intendente en el caso de un pueblo lo que puede hacer es gestionar, administrar con transparencia, solicitarle a la gobernadora las obras suficientes para volcarla en el pueblo, pero obviamente no tiene injerencia en determinar o regir las reglas económicas para determinar precios, tarifas, etc. Así que esto es una cuestión de gobierno nacional. El impacto grande viene del gobierno nacional y derrama después en la provincia y en los municipios para bien o para mal. Si las expectativas que genera el gobierno nacional son negativas, lo pagan todos y si son positivas, con suerte lo recogen todos. Sí es muy importante en el caso puntualmente de lo que es el mercado regional, la participación del intendente a través de sus funcionarios. Por ejemplo, el mercado tiene administración municipal. Entonces lo que nosotros pedimos continuamente es participación directa en lo que son las decisiones, los horarios, el manejo, la carga, la descarga. Tengo que decirte que en los últimos 8 o 10 años el mercado ha sido muy mal administrado desde las administraciones y pasando por el sistema de carga y descarga. Eso sí influye directamente en la parte económica, no te digo en todo, pero en gran parte. Quiero exceptuar por ahora a esta nueva administración porque hace muy poquitito que asumieron y sería muy injusto hacer una evaluación en 6 o 7 meses. Pero las administraciones anteriores la verdad han dejado mucho que decir. ¡Gracias! ¡Gracias!